Música Yo empezo a jugar con el equipo de mi hermano, con los hombres y niños Y ellos son más rápidos, con más fuerza y crecí así Y sí, después yo conozco a muchas personas que jugaron en la universidad, en la escuela Y hice muchas conexiones de personas Música Después de jugando en Europa, yo tenía una amiga que tenía un agente Y ese agente me llamó y me mandó un mensaje Si quería jugar en la liga femenil Y después llegó aquí en Monterrey Y estoy feliz con Rayadas La verdad, yo fui en un calle como muy mal para mi vida, pero Sí, no quiero hablar mucho de eso, pero sí, mi vida fue muy difícil y Sí, yo fui a un calle muy mal para mi mente Yo fui con personas muy mal y algo así Sí, el fútbol fue como el dios en mi vida Porque cuando estaban jugando, todos mis problemas se fueron Sí, sí, mi vida fue muy difícil, pero hay positivos en cada situación Yo toda mi vida sabía que yo quiero jugar fútbol profesional Y durante cada problema que hay en mi vida, yo sabía este sueño de mío Y así, mi sueño fue más y más importante de los problemas Personas de Rayadas se fueron a donde el choque hicieron Y sí, fuimos al hospital Just, subió un golpe Pero, I mean, todas las pruebas fue bien So, sí, no, estoy aquí, estoy, yo siento bien Todo bien de eso, pero sí, fue mal Fue como, just, traumática Es un partido muy, muy grande y especial Y, sí, no, estoy muy emocionada y Just feliz que puede, you know O espero que pueda ayudar a mi equipo para ganar No más que gracias por todo, todo el El apoyo, y siento que, oh, y estoy muy emocionada para la Liga y también el Clásico Y quiero meter goles, quiero ayudar a mi equipo Pero, sí, pues gracias por todo, todo el apoyo Y con la paciencia de mi español ¡Gracias! ¡Gracias!